Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. China increpa duramente a Estados Unidos, señala que es la mayor amenaza para la paz del mundo. Hace unas horas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, compartió gráficos que muestran el gasto militar per cápita de Estados Unidos y del resto de países en el 2020. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, compartió este viernes 12 de marzo en su cuenta de Twitter, una publicación que muestra gráficos comparativos de los gastos militares realizados en el año 2020 por Estados Unidos con los del resto del mundo. De acuerdo a los datos proporcionados por el vocero, el gasto militar de Estados Unidos en el 2020 fue de 778.230 millones de dólares, mientras el resto de los países de todo el mundo invirtieron en su conjunto 1.202.770 millones de dólares. Lo que supone un gasto militar total de 1.981.000 millones en todo el planeta. En otras palabras, los gastos en materia militar de Estados Unidos, estarían muy próximos a los gastos militares de todos los países del mundo en su totalidad. Estas declaraciones cobran particular importancia, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que China se mostró desde un principio como un aliado neutral a favor del país ruso, y en los últimos días, China y Rusia están presionando para que Estados Unidos informe sobre sus armas biológicas encontradas en Ucrania, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recientemente, los laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania han llamado mucho la atención. Según los informes, en estas instalaciones se almacena una gran cantidad de virus peligrosos. Rusia ha descubierto durante sus operaciones militares que Estados Unidos utiliza instalaciones para llevar a cabo planes militares. Según los datos publicados por Estados Unidos, tiene 26 laboratorios y otras instalaciones en Ucrania, sobre las que el Departamento de Defensa estadounidense tiene un control absoluto. Todos los agentes patógenos peligrosos en Ucrania deben ser almacenados en estos laboratorios, y todas las actividades de investigación son dirigidas por la parte estadounidense. Sin la aprobación de Estados Unidos, no se puede hacer pública ninguna información en las circunstancias actuales, por el bien de la salud y la seguridad de las personas en Ucrania, las regiones vecinas y más allá. Pedimos a las partes pertinentes que garanticen la seguridad de estos laboratorios, en particular Estados Unidos, como la parte que mejor conoce los laboratorios, deberías revelar información específica lo antes posible, incluyendo qué virus están almacenados y qué investigaciones se han llevado a cabo. Las actividades militares biológicas de Estados Unidos en Ucrania no son más que la punta del iceberg, utilizando pretextos como la cooperación para reducir los riesgos de seguridad biológica y el fortalecimiento de la salud pública mundial. Estados Unidos tiene 336 laboratorios en 30 países bajo su control. Estados Unidos también ha llevado a cabo muchas actividades militares biológicas en Fort Detrick. ¿Cuál es la verdadera intención de Estados Unidos? ¿Qué ha hecho concretamente? La comunidad internacional tiene dudas desde hace tiempo. Estados Unidos ha seguido dando largas a la advertencia e incluso han descartado las dudas por considerar que difunden información falsa. Además, Estados Unidos ha estado obstruyendo en solitario el establecimiento de un mecanismo de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas y se ha negado a verificar sus instalaciones biológicas en su país y en el extranjero. Esto ha provocado una gran preocupación en el mundo. Una vez más, instamos a Estados Unidos a que dé cuenta de sus actividades biomilitares en su país y en el extranjero y acepte la verificación multilateral. En el contexto internacional injerencista ejercida por la Unión Europea, el presidente Manuel López Obrador llamó de borregos a los miembros del Europarlamento por firmar resoluciones que ni siquiera leen en el contexto de un documento que emitió el Europarlamento contra México, señalando que México era un país altamente peligroso para los periodistas fuera de una zona de guerra. Es lamentable aquí en México si sabemos que ser borregos es lamentable que se sumen como borregos es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios libertarios de igualdad y democracia aquí no se reprime a nadie se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando ustedes los legisladores europeos por cierto guardaron silencio cómplice cuando ustedes los legisladores europeos por cierto guardaron silencio cómplice México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo no de la guerra no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora suscríbete a mi canal para recibir más vídeos mi alisterel ma lel ma lel ma lel ma l ma oh ma 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 ma